En su segundo día de paro, los cargadores de Sofri afirman que se mantendrán unidos hasta lograr contratos laborales que les permitan tener previsión y salud digna para ellos y sus hijos. La movilización de estos 500 trabajadores mantiene los módulos cerrados y también las puertas de acceso. Solo está abierta la placa bancaria. Marcelo Berríos, vocero del sindicato, dijo que la idea de ellos es mantener una movilización pacífica, pero que hoy fueron provocados y atacados por un grupo de empresarios chinos. En todas las puertas de la zona franca tomadas pacíficamente, pacíficamente lo voy a repetir porque en la mañana tuvimos un conflicto con los chinos en la puerta 10. Los usuarios rompieron una puerta y arreglaron a cuatro cargadores, inclusive a mí. Pero nosotros no lo dormimos, lo dejamos tranquilos porque carabineros querían tirarle el piquete y carabineros encima, pero nosotros tranquilamente seguimos pacíficamente. Yo pienso que a estos chinos lo influyó un presidente antiguo que había de acá, que es Marco Torres, que quiere que este movimiento se salga de casillas. Que los niños se reienten, que empiecen a quemarnos. Este es un movimiento pacífico y va a seguir pacífico hasta que solucionen el conflicto que tenemos nosotros con zona franca. Eso es. Los cargadores denuncian que exdirigentes del sindicato están tratando de boicotear la movilización y acusaron al senador Fulvio Rossi de estar apoyando e incentivando esas provocaciones. También tenemos quejas contra el que quiere dividir nuestro sindicato, que es el señor Marco Torres. Bueno, él ha estado bajo la tutela siempre, el senador Fulvio Rossi, quien cree que es un sinvergüenza, que nunca nos ha apoyado. Durante 12 años nos ha dado 7 jubilaciones. Entonces, él dice que está con nosotros, qué manera de estar con nosotros es a través de 12 años dar los 7 jubilaciones. Entonces, creemos que es una persona destructiva. Gracias al entendimiento de los cargadores que hay hoy en día, tenemos el 90% y nosotros somos el fuerte de zona franca. Los trabajadores esperan que pronto el directorio acceda a tener un diálogo con ellos y juntos buscar una solución a este problema que se arrastra desde siempre. Los cargadores recordaron que muchos de sus colegas han entregado su vida trabajando en este oficio, han doblado sus espaldas, han envejecido en el sistema franco y no tienen una jubilación y tampoco derecho a una salud digna y ellos no quieren seguir sometidos a esta situación. Gracias. 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 Gracias.